Hoy Genaro García Luna se ha confesado, ha aceptado su realidad y ha rogado que se reduzca su sentencia. Luego de que el día viernes los jueces, el juez Brian Coogan, anunciara que la fiscalía buscaba que Genaro tuviera una cadena a perpetuidad, por lo que le resta de vida a Genaro por nexos con el narcotráfico y conspiración para meter droga a los Estados Unidos. Bueno, pues el día de hoy se habla que el abogado César de Castro, aquel que incluso quiso trampear al presidente Obrador para meterlo dentro de los donde se estaban investigando, pues bueno, César pide que solamente sean 20 años de prisión para Genaro, recordemos lleva 4 y a los 8 años, si no me equivoco, cuando te faltan 8 años, puedes pedir que si tuviste buena conducta, si hubo buen trato y todo, se pueda reconvenir la sentencia y te puedan dar pues una especie de prisión domiciliaria o de que vayas a firmar, con lo cual, pues él busca que Genaro García Luna con esta sentencia pudiera salir sobre el 2034, más o menos, que suena lejanísimo, pero no es lo mismo decir que vas a salir en 8 años a que no vas a salir nunca. El abogado César de Castro pide solamente 20 años de prisión para Genaro, el tiempo similar de su carrera, entrega como evidencia sus premios recibidos, cartas de esposas, hijos, familiares y algunos amigos y excompañeros como Luis Oliver Navarro, Gerardo Ruiz Mateos, Aitza Aguilar Sánchez, Olivia Lisset Parra, Carlos Villa del FBI, Jesús Rodríguez de la Embajada de la Ciudad de México de Estados Unidos, de aceptarse esta sentencia, se restarían alrededor de 5 años que lleva en prisión, menos el tiempo de las reglas federales, saldría en máximo 10 años. Es solo un cálculo, dice Jesús García, que es uno de los periodistas más destacados en este caso. Y es que el día de ayer reaparece el señor Borolas y reaparece para hablar sobre los nexos del narco en nuestro país. ¿Por qué lo pongo? Porque el presidente López Obrador hoy le dio una épica madriza. Vamos a escuchar lo que decía el día de ayer Borolas. Y acabó concediendo a la mayoría del presidente López Obrador del Grupo Morena el 74% de la representación del Congreso. 54% de los votos le dieron milagrosamente 74% de los representantes en una manipulación grosera, obscena de la ley, un fraude a la ley que acabó con la resistencia democrática para evitar reformas constitucionales unipartidistas. Es decir, volvimos al México de los 60 o peor. Cuarto acto, tercero, en esta serie de eventos desafortunados. Esa mayoría no estaba consolidada, sin embargo, en el Senado de la República. Le faltarían uno o dos votos para obtener las dos terceras partes. Y con prácticas verdaderamente gangsteriles. Es decir, arrestando en la noche y en la madrugada al padre, al hermano de este senador, amenazando al otro, obtuvieron los dos votos que les faltaban para consolidar una mayoría constitucional. Y en un acto verdaderamente imperial, en menos de ocho días, las legislaturas de los estados en poder de Morena habían ya votado una reforma constitucional que lleva a desaparecer, a quitar del cargo literalmente en el plazo máximo de dos años, a todos los jueces de paz del menor rango, hasta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, un órgano que valientemente se había opuesto a los caprichos del presidente López Obrador, a destituirlos de esta manera y sustituirlos por nuevos jueces justos, en las expresiones cacofónicas de los hombres, que serán electos por el voto popular, claro, de una mantinaria que solo ellos manejan. Desapareció la independencia de poderes. Desapareció la institución, no solo en el sentido orgánico en el que la conversación está dirigida, sino también en el sentido que lo definía mi padre en su libro de sociología que tenía yo en la preparatoria y que era bellísimo, no recuerdo el autor, que era Durkheim o quien, pero esta definición de instituciones no se refería al órgano propiamente, sino definían instituciones como el conjunto de prácticas observadas en una sociedad para la constitución o satisfacción de sus necesidades. Si no era el organismo en sí, sino lo que una sociedad hacía para sobrevivir, avanzar, conseguir valores, satisfacción de necesidades. La institución más civilizatoria que hay, en mi opinión, o en mi opinión de muchos, es el rule of law, es el enforcement, el cumplimiento de la ley, que es el gran pendiente de los pueblos nuestros. Y no, no va a ser el petróleo, no va a ser el cobre, no va a ser ahora el litio tan famoso, no es el oro, no es la plata, no es la cultura. Es el rule of law lo que puede traer prosperidad o miseria a nuestros pueblos. Y en México desapareció el rule of law desde antes de la desaparición del judicial porque el gobierno de López Obrador desconoció desde hace más de un año, año y medio, resoluciones de los jueces, que la práctica era, si no todos los gobernados las cumplían, el gobierno, nuestros gobiernos democráticos, sí obedecían las resoluciones de los jueces. Sí, respecto a los jueces. Pues bueno, ya López Obrador militarizó el país, se alió, según esto, según lo que dice Calderón, con los narcos casi casi. Y bueno, el día de hoy el presidente López Obrador habla sobre el caso de Calderón y también sobre el caso de García Luna, pero en particular a las declaraciones vertidas el día de ayer. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, un segurito, segurito, lo que dijo, a ver, déjame un segundo, aquí está, ya me hipócrita. A Calderón, vamos a escucharlo. Por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años. Vamos a esperar, no tengo yo opinión, lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si su abogado está planteando 20 años, está aceptando de que sí hay culpabilidad. Entonces, ya lo que van a decidir es otro asunto, ¿no? El gobierno y la política de seguridad en esos seis años. Un informe, si él sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando, si es culpable o no es culpable, pero un escrito amplio, lo amerita el caso, independientemente de cuántos años van a imponer. Bueno, esa fue la primera parte, porque le preguntaron de Calderón en dos ocasiones, ya íbamos a escuchar la segunda parte, ahí está. Vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita. O sea, no se equivocaba Monsi, el gran escritor Carlos Monsi Páez, me dijo a mí, no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Y no es nada más, Calderón. Son millones. En sectores, en sectores, estratos de clase media, sectores de la clase alta. ¿Te actúan así? Siempre ha existido ese pensamiento conservador, hipócrita, de los que van a la iglesia los domingos. Siempre lo digo. Y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y regresan, porque siguen pecando, sobre todo cometiendo pecados sociales, humillando a sus semejantes, robando, mintiendo. Y van de nuevo. Por mi culpa y por mi culpa. Y por mi grande culpa. Bueno, vaya, vaya revolcada que le pone el presidente a Calderón, que el día de ayer, la verdad, sí, digo, ya no extraña lo de Calderón, pero ayer se voló la barda hablando de temas de seguridad y de narco cuando tiene a su superpolicía allá en Estados Unidos. Y cuando él ni siquiera toca territorio gringo, porque sabe que en una de esas, pues, que Naro anda cantando y lo andan empinando, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan, ok, te vamos a dar los 20 años de prisión, pero, pues, cantalguito, ¿no? Dinos algo. Dinos algo. ¿A qué si hablaste con Calderón? Que empieza a cantar un poco. Sí, ya aceptó su culpabilidad, ¿no? Dices tú, bueno, pues, ya, diría, de lo caído, de lo perdido, lo recuperado, oye, te la vamos a reducir a 15. Órale, va. Cante, pero dime quién era tu patrón. No, pues, era Genaro, era Calderón. Puede ser. Vamos a ver. Vamos al último tema, señores. No es cierto.